¿Crees que este bebé, pues ahora sí, logre unirte a ti con Eugenio? A lo mejor hasta en el bautizo, pues los vamos a tener que ver. ¿Y a mí con Eugenio por qué? Noticias de Victoria Rufo. Vamos a hablar, hemos estado comentando todo esto en la mañana. Dicen, ella acudió a la misa de Tina Galindo, a las afueras de la iglesia, obviamente, como estaba allí, pues quisimos hacerle una pregunta. Y fue con respecto a la reconciliación con Eugenio Derbez, si es posible o no. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo. La verdad sí, estoy muy contenta, me da mucha ilusión y aparte me da mucha alegría ver a José Eduardo contento, ilusionado, nervioso, trae de todo, pero está muy contento sobre todo, siempre ha querido. Tal vez eran nervios. Además siempre me dijo que él a los 30, yo él ya quería tener hijos, sí. Yo le hice este video donde le dan una escucha, muy emocionante, usted se equivoca, que esa luz que era como rosa. O sea, dice que es rosa, yo la vi blanca. Pero, pues digo, lo que pasa es que le digo, ¿cómo subes eso? O sea, yo ahí diciendo groserías y todo. Bueno, pero bueno. Victoria, ¿crees que este bebé, pues ahora sí logre unirte a ti con Eugenio? A lo mejor hasta en el bautizo, pues los vamos a tener que ver. ¿Y a mí con Eugenio por qué? Ay, sí, digo, esta cosa que tenemos siempre con él es mucha broma también, o sea, evidentemente ni lo odio ni me odia, ¿no? O sea, pero pues traemos ahí ese juego, quizá. ¿Pero tú estás feliz de que su hijo vaya? Yo feliz, y él también debe estar muy feliz. Nada más apoyarlo a él. ¿Qué consejo le da para que sea un buen padre? Híjole, no, eso no, dicen que no hay librito donde se aprende a ser un buen padre. Pero, pues hay que estar con ellos, hay que enseñarles los valores, hay que estar con ellos, en día, en la noche, en la escuela, en la enfermedad, en las alegrías, en todo. La importancia de estar presente. Hay tiempo, para todo. ¿Por qué el profesor Eduardo no hará lo que le pasó al contrario? Pues dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, esperemos que no. Muchas gracias, chicos. Ay, bueno, yo me quedo con esto, ese consejo que le da a su hijo, que no hay un libro que te indique cómo ser un buen padre, porque dicen que cada padre y madre va escribiendo su propio libro. Así que yo creo que ahí él va a encontrar, obviamente, lo que funciona para él, para su pareja y, lo más importante, para su hijita. Y ojalá que de verdad, con Eugenio, dime en Aspera. Exactamente. ¿A quién fue la primera persona a la que le dijeron? La primera persona fue mi manager, bueno, sí. A su manager, a Chomalito, que está aquí, Raulito. Mi manager y a mi hermano Vadir, y después ya a mi mamá, pero... ¿Qué dijo tu mamá? Mi mamá, pues, se emocionó muchísimo. Se emocionó mucho, o sea, traíamos como este rollo de, híjole, ¿cómo reaccionará mi madre? Y me reaccionó muy lindo. O sea, esta cosa que han estado sacando de mi mamá, de que salió diciendo de... De que no iba a cuidar a los nietos. Híjole, ¿qué tal? No, ya no lo creo. No, no, no. No manches. O sea, está muy feliz, muy emocionada con... No sé, te digo que cuando se lo dije, se lanzó a comprarle mil cosas. ¿Ah, sí? Ya le compró sin saber, porque no saben todavía qué es. No, es lo que le dije. Y entonces empezó ella a comprarle cosas como... Ah, blanco, todo blanco. Oye, les hago una pregunta. Te seguimos en las redes, Paula. Y bueno, el año pasado vimos cuando publicaste este video en el TikTok, en el que pusiste suegra, ya viene el Día de las Madres, se lo dedicaste a Victoria. Y eso fue hace como un año. ¿Qué vas a querer, rosas o nieto? Le pusiste así, suegra, ¿qué quieres? ¿Rosas o nieto? ¿Le pusiste eso? Le puso así. Y no le mandaste las rosas. Te pasas, oye. Lo entiendo. Me hubieras avisado. Tu mamá, ya sabemos, ¿no? Tu familia me imagino que también se puso feliz. Sí, súper. Su mamá no creía. Mi mamá estaba fascinada. O sea, cuando le dijimos a su mamá, su mamá era de, nah. No, sí, sí, o sea, nah, nah, nah. Y vuelta, ¿o sí? Nah. O sea, era de, sí, entonces, literal, hasta fue como de, bueno, pues. No creo yo, hasta que vio un video en donde yo estaba con el doctor. Es que ustedes dos. Le dije, enséñale, bueno. Entonces, ya, hasta coloí con él y de repente me dice, nah. Ay, le digo, ¿cómo no? Bueno, tenemos saludos, tenemos felicitaciones. Ay. Y, pues, no podían faltar. Tenemos varias sorpresitas y una de ellas es. Hablando de la suegra. Exactamente. Si nieto o rosas, ahí les va. Hola, José Eduardo. Hola, Paola. Bueno, pues, ya no sé qué más les puedo decir porque ya se los he dicho a ustedes que estoy muy, muy contenta de verlos felices, de verlos realizados, de ver cómo están tan contentos de recibir a este bebecito, a este angelito que viene a llenar sus vidas. Yo, por mi parte, les agradezco mucho porque voy a ser abuela. Y una abuela muy bonita, una abuela muy consentidora, una abuela feliz, feliz de ver a mi hijo feliz. Eso es lo más importante. Les mando un beso, un abrazo. Y yo sé que la gente los quiere mucho y les manda muchas bendiciones a ese angelito que viene. Yo también. Muchas bendiciones, muchas alegrías. Los quiero mucho y ahora sí van a saber lo que es bueno. Ñaca, ñaca. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por convertirme en abuela. Ay, ñaca, ñaca. Ya le iba a mandar, me sentí en videollamada. Yo ya le iba a contestar. Oye, no más, fíjate. Oye, ¿cómo te la imaginas de abuela? O sea, híjole, como una abuela muy consentidora, muy linda, está muy contenta, ¿no? Sí. Muy emocionada. Mis hermanos también me han dicho así como de, oye, se le ve muy feliz. La gran victoria. De hecho, antes de decir nosotros la noticia, un día antes ella hizo un en vivo y en el en vivo la gente le dijo que se veía muy contenta, muy feliz. Ay, mira. Muy feliz. Sin saber. Música Música CC por Antarctica Films Argentina